Coco espera impaciente el regalo que su abuelo Pepe le ha prometido cuando cumpla ocho años. El viejo y misterioso baúl mágico que tantos años lleva en su familia tendrá que aprender a encontrar sus verdaderos tesoros para algún día poder contar la historia a Edu, su hermano pequeño. Una tierna y bella historia de la escritora Elena Jiménez Merino para niños, padres y abuelos, ilustrado por Paloma P. Gracias por ver el video.